La Universidad de Carabobo realizó este martes 11 de junio un conversatorio para diagnosticar la situación política de Venezuela. El invitado especial a esta actividad fue el periodista Miguel Salazar, director y editor del semanario Las Verdades de Miguel. Estuvimos hablando sobre la situación del país, la situación, el futuro político del país. Hablamos claro, quiero decir, como decía un candidato presidencial por ahí, hablamos claro, no, las cosas se llaman por su nombre. Hablamos sobre toda la situación económica, sobre toda la situación política, sobre la situación del presidente Chávez en su vida de presidente, sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que tenemos a la vista, sobre el problema económico que se nos avecina. Ya lo estamos viviendo. Estamos viendo, primero, bueno, la carencia, que no hay recursos en este momento para atender las necesidades básicas de la población. Los proyectos del gobierno están en peligro y así como están en peligro los proyectos del gobierno, están en peligro la estabilidad nacional. El profesor Pablo Aure, secretario de la OCE, destacó la importancia de propiciar eventos como estos. En el marco de la pluralidad, que siempre debe reinar en una universidad, interesada la Universidad de Carabobo a través de la secretaría, hemos querido iniciar este ciclo de conversatorio. En este primer ciclo hemos invitado al periodista muy polémico, controversial, como lo es Miguel Salazar. Recordemos que la universidad, más allá de cuatro paredes o de salones o de un campo solo para impartir la docencia y la investigación, también estamos para escuchar a las comunidades y aportar soluciones a los grandes problemas del país. Para aportar soluciones a los grandes problemas del país, se hace necesario, desde luego, escuchar diversas opiniones. La autoridad universitaria indicó que continuarán realizando estos conversatorios a fin de seguir analizando la situación del país. Desde el rectorado de la Universidad de Carabobo, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.